Bienvenidas, bienvenidos a Roll con Cosas, un canal de roll y similares donde jugamos a roll como nos da la gana y sigue siendo roll. Al contrario que con la paella, porque el arroz con cosas no es paella, eh. Mucho cuidado con eso. ¿Qué tal? Yo soy Luis y en este vídeo quiero enseñaros y jugar una partida de Doom Pilgrim. Una especie de mezcla entre juego de cartas y librojuego que consta de este mazo de 90 cartas que me he hecho yo mismo en Print and Play después de comprar el PDF al autor. El autor, a ver si digo bien el nombre, es Warlow Trayer, es autor e ilustrador de juegos de cartas y juegos de roll y su sello editorial es Warlow Games. Como veréis es básicamente un conjunto de 90 de estas ilustraciones y sus textos correspondientes, al final es como un librojuego. Pero también me parece muy interesante para, lo comentaremos después de la partida, para usarlo como oráculo, para improvisar monstruos o encuentros en partidas de roll en solitario o sin máster, a por el tono de las ilustraciones que ahora vemos más de cerca. Yo creo que a un juego de roll muy querido en este canal que se llama Morgborg y cosas así similares. Así que os enseño, vamos a la mesa, os enseño como he hecho yo el Print and Play, que es mi primer Print and Play. Entonces ha sido como una cosa muy básica, muy para mí. Jugamos una partida y también comentamos estas posibilidades de cómo se me ocurre usarlo para partidas de roll en solitario o sin máster. Vale, pues estas son las cartas de Doom Pilgrim. Son dos mazacotes que en total hacen 90 de estas cartas. Y todas tienen, por un lado, una ilustración y por el otro, un texto, que es un poco la parte de librojuego. Como, claro, como veis, es un, por las cartas, es un estilo distinto del que podemos soler tener en cosas de fantasía. Un estilo más, diría yo, surrealista, más ambiguo, más expresionista. Y esto está bastante hecho a breve porque elegiremos las partes del librojuego basándonos solo en las ilustraciones sin saber lo que hay detrás. Y creo que eso es también lo que lo hace bastante poderoso, bastante sugerente para usarlas como un oráculo en una partida de roll en solitario o sin máster o improvisada para inspirarnos. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Esto es un Print and Play muy básico, pero el tamaño que viene original de las cartas, en este A4, no sé si acaba aquí, son enormes. Entonces, como son 90, para que quedara bien, pues había que imprimir en cartulina, que sabía un poco más lo que yo me quería gastar, o imprimirlas así y plastificarlas y luego cortarlas con lo que en realidad lo que he hecho es el PDF, ese tamaño, imprimirlo en vez de un A4 en un A5. Y, pues entonces, las cartas se quedaban en este tamaño, que entran dentro de una funda de carta premium de tamaño estándar. Y lo del... pues claro, queda todo más pequeñito, pero el texto yo creo que aún así es bastante elegible. Y nada, simplemente están impresas las dos caras en papel, cortadas con regla y con cuter sobre esta misma tabla y ni siquiera las he pegado. O sea, están simplemente una por un lado, otra por otro y en medio, para que tenga un poco de identidad, pues el típico truco de meter una carta de estas de póker baratillas, ¿vale? Que no se ve, que más o menos cubre tanto el anverso como el reverso de la carta y así se nota en el... se siente en la funda como una carta de verdad y se pueden bajar y todo esto, ¿vale? Entonces, separando un poco este mazo, ¿cómo se juega de un pilgrim? Pues es sencillísimo. Nada, simplemente cogeremos cada vez del mazo que decidamos, ¿vale? Podemos usar todo el mazo, 60 cartas o 45, yo voy a usar 45 porque ya es difícil, pero así no se nos corta... Bueno, todo menos no vamos a llegar, pero así no se nos queda larguísimo el vídeo tampoco ni nada. Y cada turno cogeremos tres... destaparemos tres cartas por el lado de la ilustración. Elegiremos una para descartar, otra para poner debajo del mazo, que saldrá en algún momento, pero de momento no la queremos abordar, y otra que será la que cojamos y leamos... y leamos para tomar las decisiones que nos da la parte del librojuego. Tenemos esta pequeña ficha de personaje, que como veréis, pues no tiene ni sistema ni nada, porque en la parte del librojuego lo que vamos a hacer es ir apuntando tanto beneficios como costes o precios o heridas o inconvenientes de las decisiones que vamos a ir tomando. Y la idea es llegar a acabar con el mazo que tengamos, tanto de 90, de 60 o de 45 cartas, que será en este último nivel el de pobre gusano será el que vamos a jugar en esta partida. La idea es terminar con el mazo y... ¿cómo perdemos? ¿Cómo se acaba la partida? Pues se acaba si hemos apuntado cinco heridas, si hemos perdido ambos ojos, piernas y manos, porque no son heridas, cuentan como órganos perdidos, si tenemos tres enfermedades o tres maldiciones o tres malestares psíquicos del mismo tipo, porque a lo largo de las decisiones vamos a tener distintas emociones negativas como miedo, como perturbación, como locura, y podemos ir apuntando por separado en cada una de ellas. Y esto es Doom Pilgrim. Yo he separado este mazo con... tiene alguna de las cartas de la primera partida que he jugado ya, entonces he separado este otro de 45, ¿vale? que voy a barajar ahora, y para que todas las cartas que me bascan en esta partida sean completamente nuevas y desconocidas para mí y para vosotros, y vemos lo que nos pasa y a ver hasta cuándo podemos durar en esta partida. Vale, y con esto ya estamos listas, listos para empezar nuestro peregrinaje condenado, que es un poco de lo que se trata en una partida. Aunque no lo voy a rolear, sí que me gustaría ponerle a mi peregrino un nombre, como tengo aquí el cerquita, el manual de Morborg, vamos a elegir un poco... un poco al gusto, a ver... O Keftar, mira, se va a llamar... se llama Keftar. Tampoco... esto no es una partida de rol, es simplemente un libro-juego en el que vamos a ir tomando decisiones, pero... pero así le cogemos un poco de cariño al personaje y doler a Mars cuando... cuando termine completamente condenado. Así que, sin más, cojo tres cartas del mazo y elegimos una para descartar, otra para poner debajo y otra para leer. Yo creo que... a ver, tiene pinta de... tienen pinta de... hay espadas y cosas peligrosas... Yo creo que... yo creo que... esta que tiene pinta más chunga la voy a descartar, esta la sacaré de cámara directamente, esta la voy a poner debajo del mazo, se queda aquí, y esta la... la vamos a leer. Por supuesto, como es súper clásico en este canal, este juego está todo en inglés, entonces lo voy a leer sobre la marcha y traduciendo la vez, ¿vale? Espero que... más o menos... quede medio potable. Y esta carta era la Comunidad Extraña. ¿Qué hechicerías te han traído a esta extraña... a este extraño rincón de tierra? La gente aquí es sonriente y dicharachera, pero sonríen incluso a las cosas que no son graciosas. Sonríen a las cosas tristes, bueno, sonríen a todo. Y su charla o su cháchara es... no tiene absoluto sentido. Muchas veces es poco más que balbuceos. Algunos directamente no hablan, simplemente van renqueando alrededor con sus inhumanas y largas piernas. Y... y... y oyes reír desde lejos cada vez que... cada vez que una... una risa cercana se... se cierra o se acaba durante... durante noches. O eso solamente ocurre en tu cabeza. De todas maneras, te debes mover, debes... debes caminar desde aquí o... You must get from here, sí. No importa los hospitalarios que aparecen estos huéspedes. Y debes herir o matar a alguno de ellos en tu escapada. O sea, si tienes que herir o matar a alguno de ellos en tu escapada, lo harás. Por Dios... por Dios que te perdonará. Pero esta... bueno, que Dios te perdone, pero esta gente está maldecida y condenada por Dios, por seguro. Con sus niños, animales, cosechas y agua. El agua que viviste hace unos pocos días. Y simplemente marcamos, no tenemos ninguna elección, pero marcamos Insanity o Locura más uno, ¿vale? Pues lo ponemos aquí en Cyclist Drops y esto nos ha pasado. Como veis, si esto fuera una partida de rol, pues ya tenemos como una semillita, además muy sugerente, con detalles pues muy morborg, muy escabrosos, pero también muy inquietantes para a lo mejor improvisar situaciones, ¿vale? Las que hemos jugado son nuestra historia y las pondremos aquí abajo en orden del lado del texto para recordar un poco lo que nos ha pasado. Algunas de ellas te dan beneficios e inconvenientes que duran durante el resto de la partida. Entonces es conveniente tenerlas ahí. Y nada, volvemos a hacer otras tres y elegimos, elegimos... Esta me gusta, yo me quedaría con esta y cuáles descartamos y cuáles... Esta también parece algún tipo de combate o algo así. Entonces va, me voy a quedar con esta abajo del mazo y descartar a esta sin saber lo que es. Esa mecánica está bastante interesante porque te quitas posibilidades, pero es muy rejugable porque volverás a encontrar otras cosas más adelante en otras partidas y irás un poco conociendo todas las historias que contienen estos pequeños episodios. Vale, vamos a averiguar qué nos dice esta carta. El profeta del juicio final, ojo, en despertar seres indignos, el mundo está cerca de su final. Pronto caeréis en el dolor y el horror. La pobreza, el estrés, sean vuestra única comida o vuestra única rebanada de pan. Arrodillaos en el miedo y arrepentíos antes de que sea demasiado tarde. Mientras observas a este loco vociferante, debes pensar para ti mismo cómo ha podido viajar tan lejos sin ser silenciado por alguna otra persona hasta ahora. Quizá, pero incluso los, quizá, incluso los, yo diré, los buitres, digamos, desprecian a estos fanáticos y los dejan en paz. No quiero poner ninguna pena en ti. Respondes irónicamente, pero el mundo ya ha terminado. Ya ha terminado. Probablemente no te has dado cuenta mientras estabas ensayando este teatro. Toda esta mierda de que estás hablando está aquí y no es nada nuevo. De repente, el frico, el profeta, empieza a maldecirte y a escupirte. Debe tener algún tipo de enfermedad. Así que si no te libras de él de manera rápida y elegante, quedarás infectado. Vale, y ahora opciones. Puedes irte fácilmente en un caballo o en medios similares, ¿vale? Cogiendo solo disgusto más uno, pero no tenemos nada de eso. Así que, si no, si tienes un arco o un cuchillo que se pueda lanzar, que son cosas que supongo van saliendo a través de las cartas, o algún otro medio para eliminar, digamos, al escupidor a distancia, lo puedes hacer y te llevas una killer badge, ¿no? Una insignia de asesino y una depresión más uno y sigues. O si no tienes ninguno de nuestros medios y no quieres ser un asesino, incluso la más pequeña vacilación te cuesta la forma más dura o más virulenta de rabia, que es una enfermedad, ¿vale? Entonces tenemos, a ver, ¿cómo es? Es rabies. Vale. Y ahora decides si lo matas por vergüenza o por pena. Coges la insignia de la killer badge y el botín que caiga, aunque no dice mucho que es, o te reconcilias con tu destino y te vas en paz. Lo matamos, ¿vale? Y yo voy a llevar la killer badge, ¿vale? De badge, de killer. Porque en la otra partida, en las otras cartas la mencionaban mucho y quiero saber qué pasa después. Vale. Y con esto de nuevo robamos otras tres y así seguimos. A ver, estas tienen más pinta de sitios. A ver. De sitios. Que de encuentros. Entonces yo quizá... Va, voy a descartar esta. Esta me la dejo abajo, abajo del mazo. Así. Y vamos a leer esta que parece un sitio, una ciudad, un fuerte. De hecho, un refugio... Un refugio... Un refugio... ¿Cómo sería? Recluido o algo así. Parecía un santuario agradable. Lejos del ruido y del barullo del gran mundo. Querías recuperar fuerzas aquí, refrescarte y quizá comprar algo de equipamiento. La gente local parecía amable, muy amable, calma, o sea, tranquila, serena y muy maloliente. Deberías saberlo. Están todos terminantemente enfermos. Has intentado tomar refugio en un leprosario, se llamaría, o un hospital para leprosos, entre los cuales hay esta gente que se está reconciliando con la vida y con la muerte. Tira una moneda o no. Y si sale cara tienes lepra y si sale cruz tienes lepra pero piensas que no la tienes. No lo voy a hacer aquí. Me voy a apuntar directamente a la lepra. No dejamos más que coleccionar enfermedades. O sea, que nos falta una. Si cogemos una enfermedad más hasta aquí ha llegado la partida, en realidad. Pero esto me parece muy gracioso porque es un poco bastante Morborg. Porque tiras la moneda y salga tienes la lepra. Pero narrativamente igual el personaje puede pensarlo que sí o que no. Vale, pues vamos a ver. Y ahora tenemos estas otras tres. Muchas enfermedades me están saliendo seguidas. Esta me buena un montón. Muchas veces las voy a elegir creo por el tipo de ilustración porque como veréis es que son todas increíbles. Entonces yo no sé, descartaría esta que no me queda muy claro que puede ser. Esta la pondría abajo en el mazo. Vale. Así por lo menos cada turno nos vamos a ir deshaciendo de una. Y vamos a leer esta que es la procesión de los que conocen. Una procesión de individuos dudosos está acercándose hacia ti. Te apartas para dejarles pasar pero parece que algún tipo de predicador delante de ellos ya te está inmediatamente, se está inmediatamente dirigiendo hacia ti. ¿Sabías que todo esto es un juego? Todo el mundo y sus acciones están aquí para entretener a alguna criatura. Se está refiriendo a mí, creo. Y no me refiero a Dios. Simplemente otro pobre tío con el que alguien más está jugando. Igual que jugamos nosotros cuando jugamos. La peor parte es que incluso nuestra rebelión contra su orden es simplemente un juego. Así que cantamos y bailamos y amamos y tratamos de no pensar en este hecho. ¿Quieres unirte a nosotros o seguirás jugando el juego? Y tenemos que decidir unirnos a esta extraña procesión y entonces Game Over, pero quiero seguir jugando. O le ordeno que siga. O podemos apartarnos de su camino deseándoles lo mejor. En ese caso el resultado de este meeting depende del personaje que quieras jugar. Uno lento que no acaba de comprender y entonces apuntamos con fusión más uno. Un hilista que está de acuerdo con lo que decía el predicador. O un hombre con sus propias ideas que rechaza a los filósofos aunque siente que quizá haya algo de verdad en eso. Y entonces anotamos disgusto más uno. No, pero que nuestro personaje le crea porque es verdad. Yo estoy jugando con él. Entonces, no, vamos a poner nihilismo, perdón. Nihilismo a uno, ¿vale? Y seguimos. Qué chulo esto. Bastante meta, pero muy divertido. Es que luego, aparte que las ilustraciones están súper, súper bien. Son muy... Esta me parece que está al revés, ¿no? Bueno, la pongo así. Están muy bien escritas, ¿vale? Yo, a ver... A ver... Uf, esta es chunga. Es que esto, verdugo, hay algunas con las que terminas la partida directamente. Entonces, esta la voy a descartar. Esta que está al revés. A ver, la voy a arreglar en directo. Mira, en fondo, ¿eh? Vale. Esta sí. Entonces, esta... Es que esta, la ilustración me mola mucho. Y creo que sea algún tipo de combate. O sea, que vamos a hacer algún combate ya. Que nos dé cosas. Que nos dé cosas. Digo yo. Que aquí, bueno, como no hay mecánica de combate, simplemente te pedirá que te apuntes heridas o algo de esto. Y me quedo con esta. Es el... La guardia de los goblins. Todas estas criaturas serían monas incluso si no estuvieran aterrorizando el área local. Con sus saqueos para obtener sangre... No, carne fresca. Al contrario que los humanos nunca... Nunca han adoptado el cultivar grano u otras maneras más civilizadas de ganarse la vida. Pero no has venido a esta cueva para enseñarles a ser granjeros. Les traes una lección diferente. Los goblins son seres primordiales inmunes a la magia humana, ¿vale? No podemos usar ningún arma mágica. Pero son pequeños y solamente la armadura de piernas te podría salvar de sus cuchillos. Vale, adquirirás dos heridas limpiando la cueva de ellos. ¿De qué sabes? ¿Va ahí uno? Ah, vale, sí. Bajado uno. O sea, bajado una herida si tuvieras protección de pierna. Pero no tenemos ningún tipo de objeto ni nada de eso. ¿Vale? Entonces apuntamos dos heridas. Me las voy a apuntar así. ¿Vale? Si has sobrevivido has ganado tres... Tres piezas de oro. ¿Vale? Las apunto aquí. Y un trofeo de monstruos que se apuntan aquí. Las pieles de goblins. Skins of goblins. Y una bolsa de pepper de pebrera o de pimienta. ¿Vale? Bag of pepper. Me la apunto. Solo un poco mojada. A los goblins les encanta tener su comida bastante sazonada. ¿Qué más? Has logrado liberar a un prisionero que habría terminado como comida de los goblins. Su gratitud es infinita y jura que te servirá como guardián hasta su muerte. Al final, después de que los goblins se comieran a su familia, no puede volver a la vida simple que tenía antes. Busca, digamos, olvido en una maraña de aventuras y masacres o carnicerías. ¿Vale? Y entonces tenemos un compañero, que aquí podemos tener compañeros. Perfecto. Que es un bodyguard. ¿Vale? Bodyguard. Rupert se llama. Vale, cuando cojas heridas puedes distribuir entre ti y el compañero, incluso si esto hace que le maten. Voy a poner como tres casillas así. Vale, entonces tiene tres heridas que podrá absorber si las tenemos que absorber nosotros. Vale, y también cuenta con una pieza de equipamiento de batalla en los momentos en que eso aplique. ¿Vale? Y nunca se va de tu lado. No hay texto o carta que pueda hacer que huya. ¿Vale? Pues supongo que habrán cartas que puedan hacer que huya. ¡Uh! Pues está chulo. Vale, con esto hemos ganado... Kelftar ha ganado un compañero, un compañero leal que es Rupert. ¡Uh! Vale, vamos a ver. Está interesante. Esto creo que es otro combate y hemos perdido dos heridas. Entonces, pero también mola un montón. Bueno, o sea que igual me la pondré abajo. A ver... ¡Uy! Esta vez está aquí. Me la pondré abajo y luego entre las otras dos... Yo creo que voy a jugar esta y descartaré esta. ¿Vale? Y vemos de qué se trata. Viajando a través de un amplio bosque. Vale, los bosques profundos son una amplia tierra de nadie. No se puede encontrar prácticamente nada. Como mucho algo malo, aunque hay eventos beneficiosos que no están excluidos completamente. Tales encuentros muchas veces están decididos por la experiencia y otros por puro azar. Cuenta las cartas en tu pasado. Vale, luego le bajas... Claro, le restas tres. Y si el número es más alto que el nueve, sumas los dígitos hasta que te salga uno nueve. Y entonces él es el evento. Yo tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Le tengo que restar... Le tengo que restar tres y me caerían dos. O sea que el mínimo, yo creo que como el mínimo de estrés tenemos que errar es la tres. Te perdiste en el bosque y te ha llevado un montón de tiempo salir. Casi mueres aquí y sumas dos de fatiga. Uy, uy, uy. Como nos pongamos otro de fatiga yo creo que es una carga mental de estas, ¿no? Entonces, fatigue... Sumamos dos. Pues si tuviéramos que sumar una más en esa, pues ya se ha terminado la partida. Vale, entonces esta nos habría venido bien si hubiéramos tenido bastantes más en el pasado. Pero bueno, no pasa nada. Así que seguimos nuestro peleninaje. Está muy bien, yo creo, lo estoy viendo un poco como para... Para... Digamos, sacar eventos aleatorios en una partida de rol en solitario en la que tengas que hacer un viaje, ¿no? Y de forma muy narrativa pues vas a decir, me van a pasar dos cosas o tres cosas según lo largo que sea el viaje. Y sacas del mazo o eliges así. O eliges tres veces y con esas... Igual, simplemente con el título de la carta o un poquito del lore que te da, pues ya te improvisas una situación, un encuentro, ¿vale? Y eso me muera un montón. Entonces, ¿cuál vamos a jugar? ¿Cuál será quizá la...? Pues esta es un poco dune, ¿eh? Con esto así de rezar y como unos gusanos. Uff, tu, 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 tu. Y esta muera un montón la ilustración, entonces quiero tener la posibilidad de que en algún momento me salga. Pero me da miedo que sea un combate chungo. Entonces la voy a poner abajo. Esta la voy a descartar. Y nos leemos esta que es un poco dune. A ver, ¿qué es el...? ¡Uy! El ermitaño del desierto. Estos devotos ermitaños son a la vez... Bueno, son todos iguales. Luchando con sus demonios interiores todo el tiempo. Alejados de los trabajos y las preocupaciones del día a día. Del día a día fuera de su... Digamos, de su actividad ermitaño. O de su... Su eremitaje, vamos a decir. Pero hay una diferencia con esta... Con este... Al fin y al cabo. Puedes ver que... You yourself can see... Vale, tú también puedes ver sus demonios. ¿Son todavía de él? ¿O son todavía... ¿O son ya tuyos? Y apuntas confusión más uno. Vale. Confusión. Uno. Vale. Ahora, si tienes una placa de Blasfemo. Eres considerado como otro demonio. Bla, bla, bla. Vale, eso no nos aplica. Y ahora tenemos que decidir. Estar una semana con él. O sea que podemos curar una herida. Pero la disrupción mental se sube en uno. Podemos estar otra semana. Se cura otra herida. Pero se sube la Insanity. Que tenemos ya uno a uno. Vale. Y puedes como ir eligiendo más... Eh... Eligiendo... Claro, que no te acaba de semana más. Hasta que... Hasta que acabas... Bueno. Puedes hacer hasta un año. Y ganar una... Una placa de Santo. ¿Vale? Entonces mira, por ejemplo. Por ejemplo. No, pero... Mira, la tercera semana nos podemos quedar. Porque ya... Ganaríamos Fatiga más uno. Y entonces se acaba la partida. Entonces yo creo que... Me la juego, ¿no? En la primera semana... Curó esta. Y... Y sumó... Dos a... Insanity... No, a Mind Disruption, perdón. Que es una nueva. Disruption. Y... No sé si quedarme. Si curar la otra herida. Para meterme en más cosas de monstruos. Pero ganar... Otra de locura. Venga, sí. Entonces vamos a curar todas las... Todas las heridas. Me las quito. Pero tenemos locurados. O sea que cuando nos salga algo de locura o algo de fatiga... Ya... Hemos acabado la partida. Pero... Pero así aprovechamos para darnos un poco de joyas, ¿no? En algo que salga aquí. Ah... Que estas son todas un poco muy... Yo creo que la que puede llevar un poco más cosas de combate es esta. Y de las otras... Pues no sé. Son muy parecidas. Yo creo que voy a descartar esta. Y esta la pongo abajo del mazo. Vale. ¿Y qué nos ha salido? La... La torre vigía... Grim sería... Digamos... Oscura o... Oscura o... Lovrea. Vale. Solamente hay una... Un camino a través de este oscuro valle. Una especie de pasaje entre dos rocas. Aunque no estás seguro de que... De que fortuna te puede esperar al otro lado. No has venido... No has recorrido un... Un camino tan largo para dar la vuelta. Delante de... Date la vuelta como te... Como te manda este... O como te ordena este tipo que tiene pinta de no muerto. Su camarada está... Digamos cojeando furiosamente a través del... No sé si es la colina o el... El... Digamos las almenas. Y también ves otros movimientos arriba de la... De la torre vigía. Vale. Si llevas un caballo, no una mula. Que se ve que es algo que puedes tener también. Pues le puedes dar y... A ver. Y según las cartas que tengas en el pasado. Te pasa una cosa u otra. Pero no tenemos nada de caballo. ¿Vale? Entonces, si no tienes caballo. La lluvia de dardos... De los guardias que te atacan. Te hace tres... Te da tres veces. Y cada uno de ellos se convierte en una herida. Pues menos mal que nos acabamos de curar. ¿Vale? Con el ermitaño ese. Porque si no, hasta aquí se habría terminado la partida. Si no está... Bueno. Tres heridas si no se bloquean con algún tipo de... De pieza de armadura. Pero no le llevamos nada. Ah, pero mira. No, no. Es que ya se estén mal olvidando. ¿Vale? Mira, me voy a marcar yo una. Y claro, llevamos a Rupert. Así que Rupert se marque estas dos. Y lo dejamos medio muertos. Pero nosotros nos quedamos mejor. ¿Vale? Que tenemos un bodyguard. Ya se me olvidaba, ¿vale? Súper típico de mí en este canal. Vale, entonces aquí nos dejamos la torre de vigía de estos no muertos. Y vamos a ver qué más cosas nos espera en nuestro peregrinaje. Uy, esta me gusta un montón, ¿eh? Y me salió en la otra partida, pero no la cogí. Así que creo que voy a... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a descartar esta. Y estos tipos raros las voy a poner... Esta especie de hombre pezo, no sé. Estos tíos de cara rara los vamos a poner aquí. Y nos vamos a leer esta. Que es el ladrón de reliquias, ¿no? O el traficante de reliquias. La ciudad era uno... La ciudad tiene una de las caderas más nobles que nunca has visto. Por el otro lado... Lo más alto que una iglesia es, lo más grandes que son las sombras que proyecta. Y en las calles aquí puedes encontrar algunas figuras que son más... Digamos, más dudosas, más chingas de lo normal. Una de ellas es un individuo feo en una especie de túnica religiosa ridícula. De una sola mirada puedes decir que no es un obispo ni nada que se le parezca. Pero entonces, ¿qué es? Es un traficante de reliquias. No estás seguro de que sus bienes o las cosas que venden puedan ser... Bueno, de que pueda vender sus cosas. Pero aquí está la oferta de todas maneras. Con tres piezas de oro, que es lo único que llevamos. Es el reliquiaro con la piel de la frente de San Francisco de Assisi. El amante y protector de los animales y el fundador de la orden mendicante franciscana. Y nada más. A lo mejor sale alguna otra carta, entonces me lo voy a gastar. Me quedo con cero de oro. ¿Y dónde lo podríamos poner la reliquia? A ver. Voy a poner aquí Foreskin... No, porque estos son... No, estos son las pérdidas. Aquí. Foreskin... De San Francisco. No sé, a lo mejor no saldrá más adelante si sirve para algo. Pero yo me la he comprado. Así que... Aquí. Aquí me la llevo. ¿Vale? Y de nuevo pues otras tres. Uh. Esta... Tiene pinta muy guay. O esta o esta. Que... Que lo malo de estar grabando esto yo solo es que no puedo pedir opinión al chat. A lo mejor esto se habría dado mejor para... Para grabar un directo. Pero... Pero mira, es que esta muera un montón. Y esta me gustaría que me saliese. O sea que me la voy a dejar abajo. A ver. Ya se va haciendo más pequeño nuestro mazo. Pero vamos, dudo... Dudo bastante de que lleguemos al final. Y vamos a leer esta que es... Eh... Los guardianes de la espada mágica. A ver, ¿qué serán? Ah, son estos de aquí a lo mejor. Puede ser. Los guardianes de la espada mágica. Has estado buscando en esta tierra la espada mágica durante mucho tiempo. El sabio dijo que está en manos de fenómenos extraños o de gente loca. Muy más allá de los nueve lagos. De los siete bosques. De las cuatro montañas. Fijaos. Que como está también escrito, da muchos detallitos. Y es muy sugerente para luego jugar a partidas en solitario. Y como desarrollar, ¿no? Estas premisas. El viaje no ha sido nada fácil. Pero finalmente los has encontrado arriba de una colina mística. ¿Quién pensaría... ¿Quién esperaría este nivel de locura? Están tan para allá. Están tan locos. Que incluso la realidad en sí misma parece deformarse a su alrededor. Tienes que ser rápido aquí o estarás perdido. Decide. Matas a todos. Entonces esto te daría una herida. Y la insignia de killer que ya tenemos. ¿Vale? Puedes negociar y entonces ganamos uno de locura y uno de disgusto. Pero uno de locura nos mataría. O nos podemos ir intentando olvidar la espada y esta vista extraña. No, pues nos llevamos una herida más. Me voy a guardar a Rupert y entonces me la voy a apuntar yo. ¿Vale? Si tienes la... Vale, si has conseguido la espada. Que parece como una espada normal. Aunque es muy... Aunque es una espada de dos manos muy pesada. Vale. Para llevarla necesitarás tus dos manos. ¿Vale? Como no hemos perdido manos supongo que es lo... La podemos llevar. Y... O un... Una especie de aumento de fuerza. ¿Vale? Que a lo mejor sale en otra carta. Si la puedes llevar tienes una Magic Weapon. Una Iron Sword. Vale. Pues me la apunto. Por supuesto. ¿Vale? Perfecto. Y si no la puedes usar en luchas la podré expandar. Y entonces te daban cuatro de oro. Pero nos llevamos una espada mágica. Claro que sí. A ver... Y ahora tenemos estas tres de aquí. Me apetece usar la espada mágica. Entonces creo que voy a coger esta. Que es la que tiene pinta de... Que es la que tiene pinta un poco de combate. Y me gusta un poco estéticamente más esta que es azul que esta. Entonces esta la voy a descartar. Y esta la ponemos abajo del mazo. ¿Vale? Y esta carta son los... Mercenari Bros. Los hermanos mercenarios. Dos abusones con pinta de tíos duros. Están en tu... Bueno, sin te poner en tu camino. Pero no parece que vayan a atacar. Son habilidosos y muy bien armados mercenarios para a la venta o alquilar. Por cada turno en la que estén en tu servicio. Incluso si el turno... Durante el turno no los usan. No usan sus servicios. Pagarías por ellos una de oro. Ah, pero es que no tengo de oro. Pueden esperar tres turnos. Vale, se pueden quedar tres turnos mientras no tienes dinero. En el cuarto ya te atacan y te hacen dos heridas. Una vez los tienes en tu servicio. Luchan todas tus batallas en vez de ti. Y pueden tener hasta seis heridas en total. Ah, pero es que no tengo dinero. Porque me lo ha gastado en la reliquia esta. No te van a dejar usar este servicio. A ver, es que no sé si los puedes coger. Claro, o sea, los puedo coger. Pero si al cuarto turno no tengo dinero me van a hacer dos heridas. Vale, pues entonces pongo los compañeros. Los mercenalibros, me parece. Creo, ¿no? O sea, con lo que me parece... Me parece pensar. Vale, me la dejo aquí arriba. Vale, o sea que tengo que conseguir tres monedas en los siguientes tres turnos. En el cuarto me hacen cuatro heridas. Ta, 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 ta. Y tienen seis de... Igual mueren antes. Vale. Lo que no sé es que lo que no queda claro, lo que no deja muy clara la carta es si sin dinero los puedo alquilar. Pero es que dice que no te dejan no usar su servicio. Así que tres turnos. Hasta que nos hagan dos heridas. ¿Vale? Y si cargan a Rupert o a mí. Ti, 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 ti. Vale, entonces... No sé. No sé, no sé. ¿Quién nos podría dar más solo de aquí? ¿Quién podría dar más solo? Los caballeros tienen pinta de combate. Entonces a lo mejor si se mueren los mercenarios antes, pero es que tienen seis, ¿eh? Creo que voy a coger esta. Y esta me la pongo abajo. ¿Vale? Y esta la descarto. Vale, y esto es... El padre de los zorros. El padre del zorro. En el claro, bueno, en el borde, en la linde de un gran bosque, encuentra su nombre de aspecto simple. Vale, sentado en un tocon de árbol y dando de comer a varios zorros. Parece sorprendido de verte aquí. Diciendo que... Dice que no mucha gente viene aquí en medio de la naturaleza. Bueno, como has venido... Has venido... Has recorrido un camino tan largo para llegar a mi humilde trozo de tierra, vamos a hacer algo útil por ti. Dime qué cosas te preocupan o qué cosas te quejan e intentaré ayudarte con la ayuda de hierbas y algo de conocimiento antiguo de la gente del pueblo. Vale, usa su... Usando su generosa oferta podemos coger alguna de las diseases, de las enfermedades que tenemos y curarla. Independientemente de lo incurable que esa enfermedad sea en el mundo civilizado. Uh, pues nos quitamos la lepra, ¿no? Que es lo más... Que es como el más chungo. Aunque narrativamente a lo mejor iría a lo mejor la rabia, ¿no? Porque este hombre sabe de zorros. Vale, luego, si tienes alguna maldición o tienes la... La batch de... La insignia de Killer, sus zorros se empiezan a ponerse nerviosos y te tienes que ir. Vale. Y entonces no hacemos las cosas que van después. Bueno, pero nos ha curado una enfermedad. Está muy bien. Está bastante bien. Uh, vale. Aquí ya tienen pintadas las cosas chungas. ¿Qué hacemos? Yo quiero esta. Vale. Yo quiero esta. Esta también mola. Creo que voy a descartar esta. Esta me la pongo abajo. A ver. Y esta tiene pinta de ser chunga. Entonces vamos, porque ya no sé cuánto tiempo llevo haciendo el vídeo. Entonces vamos a empezar a ser un poquito más... Eh... Un poquito más... Suicidas en esto. Es un... Efectivamente un murciélago gigante de cacería. Si... Eh... Si tienes la corona del conde Drúgula. Eh... Tiriti. O la... Si tienes la corona del conde Drúgula. La... Que debe ser algo de otra carta. El... El anillo de... Eh... Del amo de las bestias. O la... Mira, para eso servía. La... La religión esta de San Francis. La... La piel de San Francis. Puedes tomar control de esta primitiva criatura. Eh... Mira abajo después de él icono de la bestia volante. Vale. Eh... Como el jinete del... Del... Del murciélago gigante. Ojo. Eres casi invencible en las... Eh... Luchas... Luchas en el exterior. ¿Vale? Solo en el exterior. Cada vez elige la... La mejor solución de lucha que sugiere la carta ignora todo el daño físico. ¿Vale? Vale. Me voy a poner aquí como... No sé si es un ranco. Un membership. Un título. Ta, 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 ta. Eh... Pero bueno. Me voy a poner el giant band como en... Eh... Haz también similarmente en eventos en los que volar pues te daría también una... Eh... Te daría el... Los beneficios por ejemplo de llevar un caballo. Eh... Usa la razón, ¿no? O tu criterio. Eh... También viajas mucho más rápido así que... Eh... Coges tres cartas. Eh... Ah. Coges tres cartas más en cada turno. O sea, cogemos seis y tres van a... van abajo. ¡Ojo! ¿Vale? Pero está en constante... Estás en constante... Peligro de... De caer. Una vez que hagas algún... Algún fallo como escribís mal o ponés mal. Mira como he chillo aquí. Eh... En la columna de registro o algo así. Te caes y mueres. ¿Vale? Y también es considerado malvado. Actúas como si tienes la... Outlaw. Eh... Killer badge. Me voy a poner también de Outlaw aquí. Como si fueras el... El mímero de un culto. Y... Eh... Además... Las... Las insignias de héroe o de buen corazón que no tenemos ninguna eh... Están fuera de efecto. ¿Vale? Y lo que yo me pregunto es ¿Llevamos? ¿Vale? Dos aparte de los mercenarios bros. Así que todavía no nos han atacado. ¿Vale? Porque no les estamos pagando dinero porque tenemos cero... Cero de monedas. Pero bueno, el Giant Bad está súper bien. Entonces igual nos terminamos la aventura. No lo sé. Entonces cojo seis esta vez. ¡Guapo! ¿Vale? Y entonces supongo que descartaremos una. Eh... Van al fondo pero no se descartan. ¿Vale? Yo quiero coger esta y descartar... No sé. Es que ahora hay un montón. Descartar esta a lo mejor. ¿Vale? Y entonces una y otras tres van abajo. Lo que pasa es que no sé ya... Va a ser un poco en el orden en el que me parezca a mí porque ya no me acuerdo en el orden en las que las he sacado. ¿Vale? Entonces esto de... Bueno, viajas un poco más rápido puedes elegir un poco más rápido pero al final se ponen en el esto también. ¿Vale? Y vamos a leer esta que mola mucho y tiene pinta de ir a acabar con nosotros ya. Y se llama... Eh... Los Berserkes Silenciosos. Dice... Un campamento de poderosos guerreros. No dicen nada pero entiendes de sus gestos que te llevarán a su líder. Y finalmente estás delante de ese trono rodeado de sus... De los hombres de su clan. Demasiado tarde te das cuenta de que estás en una posición muy peligrosa si cambian su comportamiento. Pero primero oigamos lo que el hombre quiere decirte. Eh... Viajero sin miedo. Espero que hayas perdonado a mis hermanos que no te han dicho ni una palabra. Pobres... Pobres de ellos. No tienen lenguas. Sí, somos la renombrada orden de los Berserkes Silenciosos. Eh... Sé por qué me miras. Porque tengo una lengua. Es porque soy el fundador y nuestros estatutos son claros sobre eso. Eh... El autor de los estatutos entonces habla durante horas y finalmente tienes dos opciones. Decides... Te quitarán tu lengua y se la comerán dejándote ir y pierdes la lengua o se la comen o sea, te arrancan igual y se la comen y te conviertes en un nuevo miembro. Eh... Y te entrenarán para ser extra duro. Si eres miembro de la Silent Berserker Order... Uy... Casi me caigo del... Member of... Silent Berserker... Eh... Tus heridas básicas y tus... O sea, la tolerancia a las heridas básicas y a las enfermedades se dobla. O sea, que ahora puedo tener seis... Eh... Seis y diez heridas. Bueno, igual terminamos, eh. Pero al perder la lengua las negociaciones ahora están excluidas de cualquier tipo de carta o de decisión. Cuando resolviendo... Cuando se resolvian los eventos eh... Usa tu criterio para ver qué resoluciones no podría hacer un hombre que no puede hablar. Vale, y limita tus... Y tus... Tus elecciones solamente a las que pueda. Vale, y además yo creo que sí que hago cuatro ya. Tres. Eh... Vamos a hacer que este sea el cuarto. Entonces los Mercenary Bros me harían dos de daño. Pero bueno, ahora estoy súper bufado. Vamos a mantener a Rupert que ha sido leal conmigo. Eh... Tres, cuatro. Me quedan todavía seis. Lo que no sé muy bien... Lo que no sé muy bien es que si se quedan y ahora cada turno que no les pago me siguen haciendo dos heridas. Pero vamos a decir como llevo lo del... el... el Murciélago Gigante que se supone que soluciona todas las... todas las luchas eh... se piran, ¿vale? Y los... y los quitamos de aquí. Bueno, por ejemplo, ¿vale? Me parece. Y... eh... Seguiríamos cogiendo seis y eligiendo. Gracias a nuestro super Murciélago Gigante. A ver... Pero ahora podemos aguantar muchas más heridas. Ah... No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Creo que voy a coger esta que es la primera que he enseñado en el vídeo. Eh... descartaré... no sé, esta, por ejemplo. ¿Vale? Y todas las demás van abajo. Vamos a hacer en este... Vamos a hacer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. No sé si os lo estoy haciendo bien. Pero... pero aquí van. ¿Vale? Uy, nos van quedando menos en el macito, ¿eh? A ver si al final lo vamos a conseguir. ¿Vale? Y esto es un hachero salvaje. Pues obviamente como dice la... como dice la ilustración. ¿Vale? En tu camino a través de una tierra rocosa un furioso atacante salta de... de ninguna parte. Eh... Con un... con un parpadeo rápido ves que hay una cueva cercana de la que sale una pequeña criatura fea y pequeña probablemente un... un hijo... un hijo de esta... de esta especie de loco. Eh... Salvaje es demasiado rápido con sus hachas. Eh... No... no hay experiencia de combate o... o habilidades de esquivar que puedan... que puedan protegerte de su... de su ataque. ¿Vale? Entonces entiendo que el murciélago tampoco. Eh... Ta ta ta. Vale. Pero un... algo de armadura eh... ayudaría con las... con las... con las cuchillas. ¿Vale? Te ataca y te hace dos heridas. Mmm... Dudo aquí... Ta ta ta. Como te dice que no hay ninguna experiencia de combate eh... o algo así sí que me las voy a apuntar. ¿Vale? Y de hecho voy a matar a Rupert ya... Oh... Y que se vaya. Vale. Ti 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 ti. Vale. Si has sobrevivido sus... eh... sus ataques has conseguido matarlo. Eh... Digamos empujas tan miserable eh... empujas o tiras hacia atrás eh... su criatura miserable su hijo que está eh... llorando por encima del cuerpo de su... de su padre y buscas en la... en el cuerpo y en la cueva. Pero no hay nada aparte de esas eh... hachas eh... hachas torpes. Eh... Y el pequeño sigue llorando desesperadamente. El evento te deja una... un sabor de boca desagradable aunque no tenías eh... opción de hacer otra cosa y te apuntas de presión con uno. Pues vale. Como no la teníamos... Recordemos que cuando tengamos una más de Insanity o de Fatiga ya se ha terminado la partida. pero ahora tenemos mucho mejor para acabar porque igual por las heridas eh... y... y por... y por las enfermedades no va a ser. Así que... mmm... Vamos a ver en estas... Ya estamos repitiendo los que nos han salido antes, ¿vale? Yo quería hacer esta. Yo quería hacer esta y voy a descartar... y voy a descartar esta que parece un sitio eh... y las otras cuatro van debajo. Ta 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 ta... Vale. Esto del murciélago gigante está muy guay. Vale. Es que está muy chulo porque aparecen cosas bastante... bastante locuelas, ¿vale? Eh... Un montón de brutos. ¿A cuántas heridas estamos? Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Nos quedan como otras cinco. Eh... Viajando por una de estas... eh... carreteras entre ciudades del mundo civilizado un montón de brutos de aspecto duro te... se enfrenta a ti con una... con una simple petición. Darles todo lo que tienes o prepararte para que te maten en su camino y lo... y lo roban después. Cuando decidas considera el hecho de que eh... están estigmatizados por el destino. Uno tiene una... pierna... una pierna que cojea y el otro una cabeza vendada. Eh... Mi madre... O sea, quizá deberías dar tu propiedad con una especie de caridad. Vale, el... Vale, la lucha te trae dos heridas eh... y porque estos atacantes son... te atacan solo con... tu cabeza con las... con sus porras eh... algún tipo de yelmo o escudo pequeño podría prevenir de alguna de las... de alguna de las heridas. Vale, pero como no nos dan elección como no hay... como no hay, digamos, un resultado positivo de la lucha que es así no nos sirve lo del... de Ian Bat o sea, que nos apuntamos otras dos eh... me las voy a apuntar aquí eh... recordad que si apunta alguna cosa donde no es hemos muerto ya directamente entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete y ocho bueno, estamos a dos o sea, que tampoco nos dura muchísimo vale eh... si acabas con ellos eh... no puedes resistir el deseo de coger una... una... la... la pata de palo de uno de los brutos pero tiene una maldición ¿vale? ta 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 pero como tenemos las dos pinas de momento no hace falta que lo hagamos ta 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 vale pues... eh... siguiendo en nuestra... ya creo que casi todo van a ser cartas que nos han salido antes ¿vale? eh... eh... me quedan solamente dos heridas de esas diez que tengo ahora por ser un berserker silencioso va, voy a coger esta y descartar esta uy va vale y todas las demás en... creo que en este orden eh... van abajo van abajo vale a ver y es ser longblood esto no lo sé no se traduce muy bien quita del camino de ser longblood gusano eh... grita uno de los eh... feos escuderos que acompañan a este noble de aspecto duro el cuerpo alto de este noble está escondido en un en un gran abrigo con un collar de bueno con un con un cuello de de fur de piel eh... en los en los hombros más anchos que has visto nunca pero seguro que hay una armadura muy dura eh... debajo de ella eh... que complementará su gran espada ¿tienes las orejas llenas de barro o... es así de... es tan lento como pareces eh... quítate del camino ahora hijo de un puerco eh... parece... no sabes en qué cuesto en qué búsqueda está el ser pero eh... quizá deberías terminar con su sufrimiento aquí bueno si tienes los títulos de ser o incluso de lord no puedes dejar que estos insultos eh... tengan... no tengan respuesta pero eh... si quieres y... y quieres y puedes soportar la humillación les puedes dejar pasar ganando más uno de deragación pero mira como llevamos bastante partida vamos a hacerla vamos a hacer el esto quizá me arrepienta ¿vale? porque me quedan dos heridas eh... vale de otra manera atacas a los escuderos cogiendo dos heridas justo durante la lucha eh... de las cuales es una arma mágica ah mira mi espada eh... puede prevenir de uno ¿vale? vale entonces así y estoy estoy a una ¿no? porque tengo uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho y nueve y a una eh... y puedes elegir o... o matarlos para obtener una badge de killer bueno narrativamente sería lo más lo más seguro que haría Kelftar seguramente eh... o dejarlos vivir si los has matado eh... el long blood simplemente te mira te mira silencioso y te deja pasar si le quieres atacar ahora eh... puedes mirar abajo ah, pero si quieres eh... si les has ah, hay que decidir si los matas o no eh... yo creo que sí porque lo acabo de decir es el killer pero si les has dejado si les has dejado vivir en su servicio eh... se pone delante tuyo con una con un diferente tipo de silencio muy ofendido vale pero creo que nos deja pasar y menos mal porque nos haría cuatro heridas vale cuatro heridas sino que podemos prevenir de alguna manera pero bueno con la una que me queda ya estoy ya estoy medio muerto vale entonces nos deja pasar porque los hemos matado venga vale y así dudamos un poquito más pues cogemos otras seis este era ser ser long blood con esos con ese cuerpo de armario vale y vamos a coger otras seis a cuáles nos vamos va a cuáles nos vamos mmm creo que quiero jugar esta y voy a descartar y voy a descartar esta que parece un sitio vale vamos a ir a las cosas a las cosas de acción nos quedan muy pocas cartas eh pero o sea antes me queda una herida y eso porque y eso que las he doblado así que vamos a acabar pero o sea probablemente no no acabemos ni ganemos pero vamos se va a quedar justito justito y fijaos que este es el modo más fácil que es la mitad de las cartas pero están saliendo situaciones descacharrantes muy divertidas vale y esta es el fuerte de la de la iglesia satánica saludos viajero has oído hablar de nuestro señor y salvador satán su verdadero nombre es lucifer que significa el que trae la luz en latín ves nada de lo que preocuparse así que coge mi mano y ven con nosotros los hermanos están esperándote en el fuerte dice el esqueleto en una en una túnica de monje con su hermano no muerto que estamos muriendo una oración y no mine satanis no parece tener tener la voluntad de darte mucho más espacio para considerar si te quieres unir a su iglesia o no pero incluso si o sea si tú estás normalmente con ganas de servir al mal todavía hay una cosa que considerar no claro no te quedaran muerto al final como ellos vale decides puedes intentar ser parte de ellos y escapar adquiriendo una una herida que una que solo una arma mágica o un escudo pueden prevenir vale también un caballo o un perro vale y lo puedes hacer sin que te hagan daño vale o sea esa opción la tendríamos porque tenemos el giant bat el murcielado gigante pero les puedes dejar iniciarte en alguno de los secretos oscuros de lucifer pero escapar antes de que de que tu tu iniciación te mate te harían dos heridas tampoco podemos y una insignia de blasfemo y ahora decide si quieres considerar hacerte un miembro de la iglesia satánica no necesariamente aunque la iniciación no esté completa no sé no sé qué hacer yo creo que escapar de momento y vemos lo que nos claro como tenemos la opción yo creo que de momento nos escapamos y ya está porque las otras opciones no sé muy bien no sé muy bien qué cogería y ahora tenemos esta nos estamos acabando ya el mazo pero está justito voy a coger esta creo voy a coger esta y descartar descartar esta que nos ha salido al principio y estas abajo tirirí pero que no nos vamos a quedar justos en la boquita nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 turnos no bueno 8 turnos no porque descartamos 4 turnos serían vamos a ver qué es esto el pueblo de los de los pequeños gigantes la gente estaba estaba equivocada sobre los gigantes que comen gente si los gigantes solían deshuesar a los humanos que tomaban cautivos pero solamente para hacer flautas y otras cosas bonitas con los huesos mientras comen líquenes o musgo y son o sea cenas bastante humildes y poco sofisticadas bueno parece que por lo menos han cenado así que ahora quieren hacer algunas flautas contigo luchar contra ellos te traería 4 heridas de las cuales cada 2 piezas de equipamiento de batalla no mágico prevendrían una y algún equipo de batalla mágico como nuestra espada prevendría otra más pero me hacen 3 o sea que ya oh vale vale no pues entonces hasta aquí hemos llegado porque me hay una más entonces matan los 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 gigantes que quieren hacer flautas bonitas con mis huesos entonces lo vamos lo vamos a dejar aquí de momento y este ha sido el peregrinaje que ya casi casi estábamos por el final pero bueno yo creo que ya incluso habiendo doblado las heridas ya hemos tenido suficientes suficientes aventuras y esto ha sido una partida a Doom Pilgrim como veis tal como viene como libro juego es súper divertido porque las situaciones bueno el arte y las ilustraciones me flipan pero son situaciones bastante originales todas muy en la vena de juegos como Borbork todo muy apocalíptico chungo etcétera vale y la verdad es que lo veo muy interesante para usarlo efectivamente como oráculo en una partida como complemento en una partida de rol en solitario por ejemplo de Morborg con la Mythic que creo que igual cuando termine que vemos la deuda podemos empezar a pensar algo de esto y como son todo como viñetas o episodios dentro de un peregrinaje o de un viaje yo las usaría quizá para eso tengo que viajar de un sitio a otro y digamos narrativamente voy a sacar tres veces tres cartas con estos con esta mecánica de elegir tres cartas por el dibujo e inventarme cosas sobre el dibujo esa puede ser una de las opciones o coger un poquito del principio en plan del fuerte de la iglesia satánica o sea pasar de las opciones de después y un poco quedarte con la premisa que te pasa y ahí luego con los oráculos seguir resolviéndola y me parece muy interesante o como Master jugando una partida en Morborg o algo que tenga un poco ese tono coger y usarlas para un viaje o algo de esto y basarte en esas situaciones para luego ya improvisar y seguir haciendo la partida el mismo autor tiene otra baraja de cartas que se llama Greenblades Adventure que en este caso son simplemente ya sin texto vale son bueno coge estas dos por ejemplo para enseñaros son como esta o como esta son simplemente ya las ilustraciones para que tú inventes y improvises a partir de las a partir de las ilustraciones que hace Warlow muchas de ellas son de enemigos sobre todo y bueno estas sí que están pensadas para ser del tamaño de una de una carta de póker entonces simplemente les he puesto una carta de póker detrás y para recortar pues no he tenido que hacer ninguna cosa rara y caben perfectas y la verdad quedan un poquito mejor que el apaño que he hecho para Doom Pilgrim pero estas también para sacar una ilustración o elegir entre dos o tres e improvisar un adversario un antagonista un enemigo un encuentro porque no todas que tienen que ser o tienen que ser todas resueltas con violencia no sé o pueden ser como son las ilustraciones bastante expresionistas bastante surrealistas pues pueden dar lugar a muchas interpretaciones y creo que puede ser una herramienta bastante buena así que sin más esto ha sido el enseñaros un poco mi primer print and play y este Doom Pilgrim nos vemos en próximos vídeos casi seguro este mes ya porque esto ha sido un poco por no tener demasiado tiempo demasiado espacio para poder usar todo el despliegue en mesa porque al final esto es un despliegue más pequeñito pero lo siguiente va a ser terminar que vemos la deuda con esa sesión final que nos queda y ese plot twist que quedó en la anterior sesión y yo creo que muy posiblemente y avanzando empezaré me están pidiendo el cuerpo por este juego y algunas otras cositas que me tienen que venir en Kickstarter a jugar una de Morbor con la Mythic y ir añadiendo estas cositas como complementos o como ayudas para ir complementando los oracos de la Mythic y ver que nos sale pero bueno eso ya se verá muchísimas gracias por llegar hasta aquí como siempre tenemos en la descripción estarán todos los enlaces a este juego a la banda sonora que habréis estado oyendo en el vídeo que es la banda sonora oficial de Doom Pilgrim y como siempre pues los comentarios para comentar cualquier cosa sobre hacer pint and plays sobre el tema de usar ilustraciones o cosas así una baraja de más visual para usar de oráculo sobre si os apetece ver una partida de rol en solitario en Morbor yo sé que hay gente que le apetece pero decidme vuestros comentarios ahí y nos vemos en la próxima muchas gracias un beso y hasta luego un beso y hasta luego